La educación actual se centra muy fundamentalmente en lo instrumental y se pretende formar buenos empleados, buenos trabajadores, pero es más difícil que se preocupe de formar buenos ciudadanos. La ciudadanía completa debería ser el objetivo de la educación. La educación nunca debería contentarse simplemente con formar profesionales, trabajadores en tal o cual rango, que simplemente siguieran la rutina o la moda del país, pero que no supieran debatir sobre los fines de la vida en común. La idea del ciudadano es que, como es gobernante, tiene que saber discutir con los demás los fines de la vida en común. En el fondo, cuando estamos educando a ciudadanos en una democracia, estamos de alguna manera educando príncipes, educando a las personas que van a gobernar, aunque parezcan de cuna muy modesta, aunque ocupen sus familias papeles muy bajos en la sociedad, todos ellos van a poder votar, van a poder decidir, van a, de alguna manera, a formar parte del poder constituido en una democracia. Uno de los economistas importantes del pasado siglo, el canadiense John Kenneth Galbraith, escribió, todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es verdad, porque, claro está, los ignorantes tienen voto y deciden, igual que los demás. Si son muchísimos más que las personas preparadas, educadas, etc., esos ignorantes, lógicamente, derivarán la vida social hacia la demagogia, obstaculizarán las soluciones necesarias siempre que impliquen algún sacrificio, favorecerán las desigualdades y todas esas cosas que ustedes imaginan perfectamente. Es decir, la ignorancia es un peligro, es una bomba de relojería dentro de la democracia. Pero, claro, la ignorancia a la que se refiere Galbraith no es una ignorancia de tipos científicos. Es decir, no se trata de que la gente, o nosotros, o yo, o ustedes, pues no sepamos a lo mejor describir qué es la función fermerógama de las plantas, o no sepamos situar bien en el mapa Tegucigalpa, o cualquier cosa parecida. Es decir, todos nosotros ignoramos muchísimas más cosas de las que sabemos. En ese sentido, todos somos ignorantes. Pero la ignorancia a la que se refiere Galbraith es la ignorancia de lo imprescindible para la relación política con los otros. Es decir, la ignorancia de quien no es capaz de entender una argumentación inteligible que alguien le haga sobre propuestas, propósitos o necesidades. Es decir, el que no puede ni persuadir ni ser persuadido. La democracia se basa en la capacidad de persuadir. Es decir, de que podamos explicar a los demás nuestras demandas sociales de una manera inteligible y razonada y que podamos ser persuadidos por las demandas que nos hagan otros. Sin eso, no puede haber democracia. Porque la democracia, el parlamento, trata de la persuasión, de la persuasión de unos por otros. Los que se cierran a la persuasión o los que no pueden practicarla, muchas veces la violencia surge de personas que no tienen capacidad de expresión, conocimientos suficientes, lingüísticos, retóricos, lo que ustedes quieran, para expresar sus opiniones a los demás. Y de ahí surge la violencia. La violencia es la forma de expresión de los que no saben expresarse. Y eso, por eso es importante favorecer que todos conozcan y que todos tengan medio de expresión. Gracias.